Konnichiwa, bienvenido a mi canal, soy Hinami y hoy traigo el unboxing de la Nendoroid de Shoko Komi del manga y anime Komi-san, no puede comunicarse. La Nendoroid es la número 1853 y su fabricante es Good Smile Company. La figura acaba de salir este octubre y a mí me ha llegado hace nada, unos días apenas. Me ha llegado directamente desde Japón y me costó alrededor de 7000 yenes, que al cambio son aproximadamente unos 50 euros. El manga lo está editando en España y Brea, pero no me lo estoy haciendo. El anime lo emiten por Netflix, son 24 episodios y está doblado al castellano y eso sí que lo he visto. Me parece súper mona Komi, sobre todo cuando pone estos ojitos grandes de aquí, es que la veo adorable. Me hace muchísima gracia los padres de Komi, el padre así tope de serio, sin decir ni una palabra, pero en el fondo es súper tierno. Y la madre es todo lo contrario, súper habladora, no se calla ni debajo del agua, súper simpática, es entrañable. No sé, me gustan muchísimo todos los personajes de esta serie, de este anime. Y bueno, sin más rodeos voy a descubrir las maravillas de esta preciosa figura. Aquí vemos todos los accesorios que incluye, viene la figurita principal con dos caras adicionales. Aquí tenemos dos manitas, las orejitas de gatito, la libreta, el maletín de Komi y unos bracitos flexionados para sujetar la libreta. Pues voy a posarla, mira, mira por favor. Es que es súper bonita. Venga, voy a ir sacando. 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 Me parece una figurita adorable, está muy lograda y la expresión es que es cómic total. Me encanta el flequillo, la tonalidad del pelo, se la han hecho súper bien porque hay un degradado, o sea, aquí en el medio es más negrito, luego hay unos tonos más lilacios, otra vez oscuro, otra vez lila, o sea, no es todo en bloque. Sino que se ve una degradación del color y se van viendo cambios, el mechón, o sea, es que lo tiene todo. Lo que no puedo mover es la cinturilla. O sea, sí que tiene movimiento, o sea, sí que tiene movimiento, pero cuesta un poquito, porque como hay tan poquito trozo para cogerla, el tema de girar la caderita para un lado y para el otro cuesta un poquitito. Pero, uy, la he desmembrado, pobre comí, lo siento. Bueno, ya está. Aquí con su expresión súper tímida, es que es adorable, me encanta. Está muy bien hecha, todo, o sea, la pintura, todo. Es que la calidad de las Nendoroids de Good Smile es espectacular, es espectacular. Aquí tiene un pequeño pico blanco que no sé si ha sido ahora al caerse el brazo o ha sido que ya venía, porque no me he fijado. Pero ahí se puede ver un puntito blanco pequeñísimo, pequeñísimo. No sé si se ve ciertamente, pero bueno, ahí está. Y nada, tiene hasta los puntitos en los ojitos. Tiene un par de puntos aquí en la cara, que estos son de ella, son típicos de ella, no es que sea un defecto. Y también vienen en esta otra cara adicional. No sé si se puede apreciar el punto ahí, es un punto blanquito muy pequeño, es casi invisible. Y voy a pasar a posarla, porque bueno, ahora voy a sacar la base y todo lo demás. Y vamos a pasar a posar a Comi. Bueno, pues las poses que nos ofrece esta Nendoroids son básicamente la de la libreta con la cara ruborizada. Esta otra también con la libreta por el otro lado, hemos visto que es reversible. La de los ojitos grandes, así en plan súper, súper tímida. La misma cara, con las manitas así en puño cerrado y las orejitas. La del maletín y poco más. Y la de la vergüenza. Así que yo creo que me va a dar tiempo de enseñarlas todas y me voy a poner con ello ya mismo. Y la de la vergüenza. Y esta mirada felina que la hace tan especial y tan particular, ¿no? Es muy característica de este personaje y creo que la han plasmado súper bien. Es que las Nendoroids, ya te digo, o sea, será porque ya llevan tiempo haciéndolas o por lo que sea, pero es que las clavan todas. Hay alguna que dices, venga va, esta no se parece mucho. Pero es que consiguen darle ese toque chibi, precioso, pero es que casa perfectamente con el personaje. Y es que estoy enamoradísima de estas figuras, me encantan las Nendos. No me digas que no es bonita esta Comisán. Voy a ponerla en alguna otra pose. Vamos allá. Comisán súper avergonzada, no me mires, no me mires. Me encanta el personaje que está muy bien caracterizado, es un personaje muy, muy tímido, ¿no? Y el tema del flequillo grande también hace que la ayude a taparse la cara cuando tiene mucha vergüenza. Entonces, está muy logrado en muchos sentidos. Ahí estaría Comi con otra de sus muchas técnicas para esconderse y poder comunicarse al mismo tiempo, ¿no? Porque en el fondo ella no es que no quiera comunicarse con nadie. Ella sí que quiere, pero es que tiene tanta vergüenza, tanta timidez que se lo impide. Pero ella en el fondo quiere tener amigos y quiere ser sociable, pero tiene una personalidad tan y tan y tan introvertida que le impide hacerlo. Entonces, ella busca la manera de comunicarse con el resto de la gente, a pesar de que le da muchísima vergüenza. Entonces, combina esos dos factores de querer ser sociable, pero tener una vergüenza extrema. Y eso es algo que me gusta mucho de esta serie, de este anime y de esta, bueno, de esta historia, básicamente. La adoro. Mirad qué bonita está con la libreta. Qué bonita. Estoy súper indecisa porque a medida que la voy posando, voy decidiendo en qué postura la voy a dejar. Pero es que esta figura me lo deja muy complicado el tema. Bueno, ahí he conseguido que se sujete la libreta. Me ha costado un poquito y no sé si es porque la mano ha cedido un poquitín al poner la libreta antes y mantenerla un rato. Y al cambiarla de postura, pues no se acababa de sujetar bien. Al final lo he conseguido, ha encajado perfecto. Yo pensaba que era por eso, ¿no? Porque la mano había cedido, pero no. O sea, es que la estaba poniendo mal, básicamente. Pero ya está. Ahora sí. Me encanta. Súper chula. De momento no hay ninguna pose que me haya decepcionado. Esta quizá es de las que menos me gusta, ¿eh? Porque, no sé, el rubor le da un puntazo muy guay a este personaje. Y ahora voy con las de los ojos grandes, que yo creo que son las que más me gustan. Así que, venga, voy a ello. Es que la adoro. Con esta cara me gusta mucho. Creo que la voy a dejar con esta cara. Pero ya veré. A ver qué hago. Es muy mona, tío. Es muy mona. Mira el lacito. Todo es que está súper detallado. Los botoncitos también se ven súper bien hechos. No sé con qué harán las nendos. O sea, es decir, los moldes cómo serán. Me encantaría ver la fábrica, de verdad. Estoy dudosa, estoy dudosa. No sé si dejarla con esta cara o con... Es que la de la libreta primera me ha gustado muchísimo. Estoy dudando de a ver cómo la voy a dejar. Y esta que voy a poner ahora me hace mucha gracia porque es como cuando le ofrecen planes que a ella le apetecen un montón, pero le da súper vergüenza reconocerlo o decir que sí. Y se le ponen esas orejitas gatunas tan graciosas. Es que es súper mona esta Comi. Me encantan los detalles que le ponen, ¿no? El tema del rubor, todo. Pues aquí está Comi con sus orejitas de gato y como... Sí, sí, quiero hacer ese plan, pero es que me da tanto corte decirte que sí, pero es que quiero ir, pero es que me da vergüenza, pero es que estoy deseando. Y esa, yo creo que esa es los pensamientos de Comi en esos momentos, ¿no? Es que me encanta. Esta está hecha para que encaje perfectamente aquí en el remolino y esta queda un poquito más abajo. Sí que es verdad que al poner las orejas el pelo, pues evidentemente no acaba de cuadrar del todo porque está el plástico de las orejas. Y ahí se queda como una especie de grieta que, bueno, es bastante pasable. Se nota poquito. Por el otro lado, escasa perfectamente el pelo. Realmente aquí no se nota que haya la junta. Y por este lado lo mismo. Es curioso, ¿no? Porque al final el plástico de la oreja es el mismo para todos los lados. Bueno, en fin. Que me gusta muchísimo esta figura. La adoro. Me encantan los complementos que trae, las opciones de posado. Creo que no me he dejado ninguno. Los he hecho absolutamente todos. Y aunque no son demasiados, tengo que decir que hay otras nendos que vienen con muchos más complementos y que te ofrecen muchas más posibilidades. Creo que con Comi es más que suficiente. Porque al final te viene con todas las expresiones faciales. Puedes hacer todos los movimientos de vergüenza que tiene ella. Y esta, ¿no? Por ejemplo, de emoción y de querer hacer cosas. No sé. Creo que está muy bien representada a pesar de llevar poquísimos elementos. Y estoy encantada con la figura. Tanto calidad como precio como todo. Porque viene, vamos, al pelo. Me gusta mucho la base también porque es de las pequeñitas y me cabrá perfectamente en la estantería. Así podré poner más al ladito. Cuando vienen con bases muy grandes es como que ya te limita un poco el espacio. Y prefiero las bases así más pequeñas. Como siempre yo, pues pongo las letras por detrás para que no se vean. Si te ha gustado este contenido, házmelo saber. Además, puedes usar Super Thanks o unirte como miembro del canal. Un saludo a Mauricio Ortega de Virumán. Y do marikatu gozaimasu. Hasta la próxima. Matane.